Te amo Beto, te amo Vamos Beto, casela Beto, casela Dale Betito Gracias, gracias Buen día, buen día Oficialmente Acá estamos para desearte que tengas el mejor viernes de la vida Depende de muchas cosas, de la suerte por supuesto, de las circunstancias, de lo que nos pasa Y de lo que nosotros hacemos con el viernes Te diría que en mayor parte Viste que de un tiempo a esa parte se usa mucho la frase La clave de la vida no es lo que te pasa, sino que haces con lo que te pasa Lo habrás escuchado o leído mil veces Bueno, hay gente que a partir de lo que le pasa O hay gente que tiene que esperar que le pase algo para que haga ese cambio fuerte Enrique Elías es un empresario puertorriqueño Se dedica al marketing y las inversiones Mucha guita En una empresa que vale 2.000 millones de dólares Y es uno de los 155 pasajeros Del vuelo 1549 de Airways Que se acuerdan que se venía abajo y el piloto consigue acostarlo sobre el río Hudson 15 de enero de 2009 La noticia recorrió el mundo, un milagro, hasta una película se hizo Nacieron de nuevo Todo indicaba que se tenían que hundir en el agua Hubo mucha pericia del piloto, pero también mucho del destino Que ese día no era su día Cuando vos escuchás Que a nosotros no nos pasó nunca En el avión Prepárense para el impacto Se te pasan un montón de cosas por la cabeza Él estaba en el primer asiento Tuvo la oportunidad de hablar en esos segundos con el personal de cabina Y cuando estás volando y ves que el río está ahí a dos metros Silencio total Se apagaron los motores Te dicen prepárense para el impacto Grito de la gente Y el tipo Que ahora da charlas TED Sobre su experiencia Muy breves son Dice Bueno, todo La vida te puede cambiar en un instante Es lo que pensaba en ese momento Y tuve tiempo para pensar Que cada minuto hay que disfrutarlo Porque puede ser el último Se le cruzó por la cabeza La colección de buenos vinos Que había juntado y que no se había dado el gusto de tomar Mirá lo que se le cruzó por la cabeza Si está el tiempo y la persona correcta Abrite ese vino Me dije a mí mismo No hay que esperar Que venga una ocasión mejor Lamentó en ese momento el tiempo perdido A lo largo de su vida Por culpa del ego El tiempo perdido Para estar más gente con la gente correcta No volvió a discutir con su pareja nunca más Después de ese episodio Entre tener razón y ser feliz Yo elijo ser feliz Dice el tipo en su charla TED Cuando vio que ya el río se acercaba Y todo era silencio Dice morir no da miedo Es como si llevásemos toda la vida Preparándonos para esto Pero es muy triste ese momento Y ahí pensé Que yo quería ver crecer a mis hijos Que el único desafío en mi vida Era ser mejor padre El mejor padre que pueda ser Bueno Si modificamos algunos actos Sin esperar un evento trágico Nadie nos para ¡Suscríbete!